¡Hola pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les dejo con una partidita que la verdad estuvo muy ricolina y estuvo muy divertida y pues bueno, la verdad es que yo normalmente no suelo ser ese tipo de jugador que le hace tibaj a medio mundo, así es pues bueno, resulta que en esta partida algo similar pasó y es que los compis del otro equipo empezaron así como que creyéndose que eran leones y todo el rollo y han de haber dicho que íbamos a estar papitas pero la verdad es que ya después se vino lo chido como dice Luisito Comunica, ahora sí viene lo chido y ya después bueno, les dimos, bueno, 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 bueno para qué les hago spoiler chicos pero, pues bueno, eso sí me gustaría que quedara súper clarísimo que pues bueno, yo normalmente no suelo andar haciendo tibaj a la gente ni a los otros jugadores, ni a nadie a menos que me lo hagan a mí así es, y bueno, yo creo que muchos de ustedes lo van a entender porque bueno, yo creo que no soy el único al que le hacen tibaj y pues bueno, después se la quiere regresar y empieza la batalla en que te mato, me matas, te mato, me matas te mato, me matas, te mato, me matas, te mato, me matas entonces, pues bueno, realmente la verdad es de que ya después de que me habían hecho el tibaj y todo ese rollo dije, ok, vale, perfecto, me puse a las pilas me enfoqué en la partida y pues bueno, esto fue lo que sucedió ya sea bien lo que es en esta misma así de que espero que les guste chicos espero que la disfruten y sobre todo, espero que me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo porque pues bueno, ya saben que me ayuda a crecer en esta plataforma del inframundo y me ayuda a llegar a más personitas muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que me está dejando su like así de que, pues bueno, ahora sí chicos sin más por el momento nos vemos en un nuevo gameplay espero que la disfruten y pues bueno, ya saben mis directitos por canal de Twitch link aquí abajo en la descripción en un horario de las 4 de la tarde horario de la Ciudad de México ahora sí, vámonos con el gameplay ¡Action! ¡Ja, ja, 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 ja! wey, ¿por qué nadie le va a piquear ahí, wey? ¿por qué nadie le va a piquear ahí, wey? me quedé a ver la pelea contra el cerdo, wey nomás wey, puedes creer puedes creer que quise Ah, que por cierto, mi querido Chencho ¿Ves que estábamos hablando? ¿Ves que la vez pasada estábamos hablando sobre si se regeneraban Los animales y todo ese pedo? Pues sí, Confi, sí se regeneran, güey Sí se regeneran, Confi Sí se regeneran, güey Obviamente no sé después de cuánto tiempo Pero se regeneran, güey O sea, no sé después de cuánto tiempo Pero se regenera, güey Mi mono no se paró, güey, ¿qué pasó? Sí, el jabalí y el El jabalí y el cangrejo, Confi Se regeneran, güey Está madre, güey Ah, what the fuck Sí, con Fiji se regenera Güey, pero haz de cuenta Que si no lo matas O sea, haz de cuenta que si no matas al cerdo Y se escapa por cualquier cosa, güey Si no lo matas Y se escapa por cualquier cosa O sea, como que se lo traga a la tierra Güey, no mames, güey O sea, está medio cagado ese pedo, la neta, eh Sí está medio cagado ese pedo, güey Sí, no, es de la WWE Eso Bueno, bien y Y lo volví a bajar, güey, al doctor, güey. No, bueno, güey. Este güey pinches tres mil días para revivirme, güey. Pero usted debería de encantar la de México, confí. Y no la gringa, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? What the fuck, güey. O sea, ¿cómo está el pedo? O sea, le arrojé el H y resulta que me bajé yo con... ¡Ay, qué chido, güey! ¡Ay, no es cierto, güey! ¿Neta? ¡Qué bolé, mi querido demonios! Bienvenido al directito, que rá. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, me... Bienvenido, bro. ¿Qué? ¡Qué? ¡A todos! ¡A todos! Les gusta hacer tibaga a los compas por lo visto ¡Clipp! 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 ¡Pam! ¡Pi! ¡Rampin! ¡Pam! 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 ¡Ay, güey! ¡No le atiné a la caja, güey! ¡No más, güey! ¡Ay! ¡Casi le da, güey! ¡No más, güey! O sea, ¿no llegan por atrás, güey? ¿En serio nadie? ¡Wey, lo están reviviendo, cabrón! ¡Madre mía, güey! ¡No, bueno! ¡Suscríbete! 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 si ee 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 ee